No la vamos a felicitar, no te pases, pues. Desconforme, no, pero se dio el resultado y acá estamos. ¿Qué pasó? ¿De verdad que las chicas se están incómodas? ¿Qué está incómoda? No, las chicas están incómodas. No es brutal, en serio, que contrata un jurado que no sabe calificar lo que es el bailar y el carnaval. Y la primera candidata no ha bailado con él es un carnaval. Y justo, yo para lo mejor que la que la ganadoras. ¡Y para la truidad sin todo! ¡Ya sé! ¡Eh! ¡Nosagé de Lima! ¡Nosagé de Lima! Así es, con la cámara de Héctor del Fader nos encontramos en el distrito de Siza, provincia del Dorado, departamento de San Martín. Para ser testigos aquí en el club tradicional Yacuziza, el centro de convenciones por excelencia aquí en esta parte de la selva del gran Miss Carnaval Gay. Y la crónica vamos a tener en crónicas de impacto. Con una lluvia de expectativas, el Miss Carnaval Gay en el poblado de Siza, a dos horas de Tarapoto, es el acontecimiento del verano en esta parte de la selva peruana. Que se vuelve un paraíso, lejos de miradas estúpidas, culpas y esa horrible palabra llamada discriminación. Cinco candidatas que representan a las provincias de San Martín, que dejarán todo en la pasarela para alzarse como reina del Carnaval Gay 2022. Título nada fácil en esta zona de la Amazonía y el camino para el éxito es un camino contra la corriente. Mi nombre es Decio Angulo, tengo 27 años de edad y soy natural del distrito de Morales. Mi papá un poquito que no aceptaba, pero mi mamá... ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? No, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero esos son mis gustos, le decía y me asustó. ¿Demoró mucho? Algo de dos meses, algo así. Y ahorita estoy feliz y tranquila ya que mi mamá me da todo su apoyo y siempre cuando le he dicho que yo voy a concursar en estos tipos de eventos, vete con todo y siempre vete ganando. Mi nombre es Disner Uchiñaba Ruiz, tengo 28 años y nací en Picota. Empecé casi al 2017 cuando estaba en el colegio. Decidí irme de la casa, pero solo fue un día. Y otra vez regresé porque mi papá me llamó y yo le comenté que era gay. Y mis hermanos desde un principio me aceptaron, me dieron el apoyo. Mi mamá también lloró, pues, ¿no? Como cualquier madre. Y mi papá también, pero siempre respetando la casa, pues, ¿no? Incluso cuando yo empecé el 2016, mi papá me vio, pero no me reconoció. Desde aquel día, pues, uno siempre tiene que verse distinto de hombre y distinto de mujer. Tiene que parecerse a una mujer. La lluvia paró y antes que nos gane la noche, los promotores de este magno evento debían convocar a la población para el tonazo de la noche. Ahora nos encontramos con el Patito Walker, un personaje insignia acá en Tarapoto. No ha tenido su programa de televisión y ahora está de coordinador. Ya no se ha figuré, tío, tranquilo. Bueno, hoy nos vamos a hacer un pequeño recorrido con las chicas del gremio. Todas son las candidatas. Todas son las candidatas, pero... Pero están en civil. Están como están en su DNI, pero en la noche te van a ver una transformación tremenda. ¡Venga, venga! Ahí está Pris y Yadina. ¡Uy, no! ¡Tiene mi voto, tiene mi voto! ¿A quién representa? ¿A mí qué? Ella va a representar al Dorado. ¿Pis Dorado? Sí, Dorado. ¡Leslie Caro! ¡Leslie Caro! Va a parecer de barato, ¿ah? ¡Ah, ella va a ser una bolsita a la vez de su vida! ¡No, está perfecta! ¿A quién va a representar? Ella va a representar la provincia de Lamas. ¿Y la vas a llevar entonces? Por supuesto. ¡Listo, ya! Suena tu camión nomás, hombre. Otra candidata. Ella representa a Bellavista. ¡Bellavista, listo! ¡A la próxima! ¡Ah, perfecto! Bueno, tal parece que nos hemos quedado sin gasolina. ¡Muchachos, qué pasó! ¡De gananera! ¡Se quedaron sin gasolina! ¡Muchachos! ¿Qué les parece el amigo Grifero? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, viejo! ¡Te echas viegas, si no te vas a caer! ¡La manguera para echar eso, yo no sé! ¡Déjalo con su manguera de paz! ¡Él le va a ir a decir ya sabe cómo era con...! ¡Quién, qué barbaro! ¡Su besito para Grifero! ¡Su besito para Grifero! ¡Ah, ¡ya te la divorzaste! ¡Cayó la noche! La altura presta en colores cual bandera LGTB es el marco perfecto para este evento y los típicos nervios en camerines se sienten en el aire con un idioma que solo las chicas del gremio conocen ¡El óxoro! ¿Cuándo se pasa acá? ¿Se ofrece el óxoro en su puso en tosta? Mejor ni traducir Y pues cerca de las 10 de la noche y con los vecinos de Sisa entusiasmados comenzó este Miss Carnaval Gay 2022 Escúchalo bien, con todas sus cremas ¡Es Marjorie Paquería arriba en la macha! ¡Sí! ¡Qué tal Luis! ¡Pero sí! ¡Es Bajanales! ¡Qué tal Luis! ¡Qué tal Luis! ¡Qué tal Luis! El ligado intermedio musical, Los Patitos de Walker un grupo musical que la rompe en la selva y que lleva como integrante a una muchacha escúchelo bien, que intenta salir de la prostitución homosexual ¿A qué te dedicabas antes? Yo soy trabajadora sexual Nosotras de las chicas trans no podemos trabajar porque difícil es que alguien, como nos venga a nosotras somos discriminadas de la sociedad y gracias al igual que fue yo, que me conoció me sacó de la calle ahora pues soy uno de los integrantes de los partidos de la cumbia ¡Qué hermosa con el frío aquí de Adonis! ¡Qué es Chiosera de Ramírez! ¡Reviendo a Ryoca! ¡Ganamos los resultados! ¡Qué nervios! ¡Primera Chariza de Raya de Betancur! ¡Uy la chata! ¡Cegundo lugar! ¡Mirashira Nicolini con primer lugar! ¡Roseli Eta Ruiz! ¡Muerte los aplausos! ¡Ganó! ¡Uy la chica se fueron hoy! ¡No la van a felicitando! ¡No se pasen! ¿Contenta con la elección? Bueno, un poco emocionada y a la vez nadie se esperaba este resultado en verdad teníamos otra ganadora pero se dio no, estamos en disputa también ¿Qué es lo que prometes tú siendo reina? ¿Qué pasó? Venir siempre a Sisa y ayudar a toda la gente de la comunidad LGTBI y nada, muy agradecido con la discoteca de Sisa ¿Qué? ¿Ha habido una disputa o algo? Sí, hay una disputa dice por el puesto ¡Vale, Juárez! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No sé, todo bien Las chicas están incómodas porque no iban a ganar ¿Quién está incómoda? ¿Quién está incómoda? ¿Quién está incómoda? No, no es justo en serio que contrate a un jurado que no sabe calificar lo que es el padre del carnaval y la primera candidata no ha bailado como es un carnaval y cinco familias tampoco no van a merecer un tercer puesto yo voy a lo mejor que la ganadora ¿Conforme con el resultado? No, está alejando todo se está yendo no nos quiere hablar no quiere hablar a la prensa realmente, bueno eso pasa en las mejores familias que están disputándose y con otra crónica regresamos de su época y lo bueno es que nos vamos a regresar todos en vivo carro Héctor mucha madre ahora no nos vamos a sentar Como vimos el Miss Gay en la selva peruana es cosa de machos un concurso con toda la de la ley y donde las chicas del gremio viven lejos del que dirán en un ambiente de respeto y por qué no decirlo de alegría por tener la libertad de ser como uno quiere ser a mí me gustan los muchachos